Nivel inicial y los centros de colegio de nivel inicial aquí en el nordeste ya han cerrado 18 centros educativos. ¿Por qué? Porque los padres se niegan a inscribirlo porque no quieren. Primero hay un grupo que no quiere trabajar con ellos de manera presencial y otro que no quiere de manera virtual. Esto es algo que entre nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. Pero antes tenemos que respetar las decisiones que dice el ministerio y en este caso la UDIET tiene el lunes 14 una reunión con esos dos ministros y la UDIET. Como te digo, por ejemplo aquí en San Francisco tenemos colegios como el Cochero Azul, como el Happy Children que son colegios que dan un servicio también especial aparte de la educación que le dan a los niños. Entonces estamos esperando la respuesta de la UDIET para saber qué vamos a hacer. Por el sentido general la educación privada está pasando por uno de sus peores momentos porque realmente tú decir que de aquí del distrito 05 y 06 ya han cerrado 18 centros educativos de clase media-baja eso es mucho decir. Ellos claro lo han cerrado con la salvedad de que en un año próximo podrían volver a abrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!